si ya se los decía yo que esto no pintaba nada bien hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal ya tenemos las audiencias en la mano de la noche de ayer donde hermanos el chofer de ruiz mateos y bachelorette para toda la vida o para siempre o como se llame que de verdad no bueno no me va a dar tiempo para toda la vida pues competían en horario de máxima audiencia y como bien avecine yo en el canal principal que si no ha visto mi resumen de para toda la vida para siempre para para nunca más joder con el titulito de logo de los cojones pues pues lo puede ver bien ya yo avecinaba que las audiencias no iban a ser estratosféricas yo ya les dije que esto iba a dar mucho que hablar porque yo incluso llegué a decir no públicamente pero sí que estaba comentando la gala con alicia cuenta y le dije esto nina esto no llega al al millón de espectadores y efectivamente así ha sido la noche la ha liderado hermanos en antena 3 con un 15,8 de cuota de pantalla frente al estreno por todo lo alto de el chofer de ruiz mateos que si bien tiene 18 con 18 básicamente y bachelorette tiene un 87 sí que es cierto que midiendo las audiencias típicas de cada cadena ha salido ganando el chofer de ruiz mateos programas con el que pusieron contra su propio estreno que no me explico porque esta cadena está bueno esta cadena esta media sed de españa pasa de tener en su parrilla de todo pero de todo y luego absolutamente nada sabes o sea esta es una temporada que si la isla de las tentaciones pesadilla en el paraíso bachelorette pata pata es 4 y luego de repente hay un tema hay una temporada que es que no ponen prácticamente nada en la tele y sólo tiran de cine bien el minuto de oro del día obviamente siempre suele ser de antena 3 en este caso fue pasapalabra con cuatro millones trescientos mil espectadores según informa vertele punto es pero aquí es donde llegamos ya a las audiencias en prime time donde el hormiguero que tenía de invitados a tom hanks y mariana treviño tenía 2,9 millones de espectadores es decir casi 3 millones y luego hermanos la ficción por la que apuesta antena 3 pues tiene un millón y medio de espectadores otra cosa pasó en 4 donde el chofer de ruiz mateos tenía 859 mil espectadores mientras que en tele 5 en pleno horario prime time pesadilla en el paraíso el resumen diario tenía 929 mil seguidores mientras que para toda la vida de bachelorette en su estreno acumuló un total de 844 mil espectadores lo que supondría el 8,3 7 por ciento de cuota de pantalla qué quiere decir esto pues que básicamente los datos que ha manejado tele 5 entre pesadilla en el paraíso con un 6,4 y para toda la vida con un 8,7 no serían suficientes para tener enganchada la audiencia mientras que antena 3 no baja del millón y medio y tienen las audiencias más que similares porque first day llegó al millón 200 mil espectadores no tienen las cifras de 4 donde suelen relegar este tipo de programas que no suelen funcionar en el canal principal pues bien qué quiere decir esto pues que ha sido un fracaso inminente el estreno del programa el programa ha recibido críticas muy variadas desde que es casposo antiguo pasado de moda e incluso pretencioso y clasista son muchas de las críticas que ha recibido la apuesta esta de tele 5 para la navidad y a mí no me queda más que decirles que yo esto ya lo vi venir y ya les dije que iba a traer cola porque yo vi el programa lo pude disfrutar un momentito pasármelo bien pero supe que no iba a ser un una revolución en el mundo de la televisión mientras que sí que me sorprende y me no se me me impacta la repercusión que ha tenido el chofer de ruiz mateos el empresario que ha tenido 859 mil espectadores lo cual es una muy buena cifra para un estreno en cuatro quedará saber que va a ser tele 5 ahora supongo yo que empezarán a mover días porque esta gente es así ahora el chofer del ruiz mateos se irá a otro día o se mantendrá pero se irá se irá a bachero el este de los cojones y es que me sorprende muchísimo que esta gente pasará de día el debate de la isla de las tentaciones para estrenar esto y crear este este batacaso para no competir con hermanos básicamente pero al final has competido contra tu propia cadena que es cuatro en fin ustedes qué opinan vieron el programa creen que es un merecido fracaso creen que quizás la audiencia ha sido muy dura y no y ha sentenciado un concurso antes de que empezara o es que ya no estamos en pro de este tipo de shows háganmelo saber en los comentarios eso ha sido todo y nos vemos en un siguiente vídeo